¡Suscríbete al canal! ¡Votaremos de nuevo a los que han votado a las tetas de plátano que digan sí! ¡Ni hablan! ¡Los que me habéis votado, decid rock and roll! ¡Rock 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 and roll! Pero coño tíos, ¿qué os pasa? ¿Quiénes sois acaso los hermanos mariquitas? Que nadie intente darme por culo, ¿está claro? Sí, muchachos. Sí, me puedes robar, me puedes matar de hambre, me puedes dar de hostias, me puedes hasta mear, pero no me aburras. ¡Joder! Me alegro de poderle ayudar. Le debo otra cena. Me parece muy bien. No lo tome por costumbre, ¿eh? ¿Qué cago en el amor? Powers te cortará la polla en filetes y te ensartará los testículos y se entera de esto. ¡Vamos! ¡Eh, sargento mayor! ¿Quién coño eres tú? Jones, señor, segundo batallón, sección de reconocimiento. Joder con la sección de Highway. Soldado, échame una mano. Sí, Highway sabe que soy inocente, somos como hermanos, casi de familia. Yo le he pagado la fianza. Te necesito ahí. Hasta la próxima. Más mal que la hemos podido sacar de aquí, ¿verdad? ¡Qué mierda trae! Café. Siempre había querido visitar este local. Fíjese cuánta historia. Mary ha servido a los marines de tres guerras. ¿Cómo va? A Guy le pondrás como nuevo otra vez. Siempre lo ha hecho. Gracias, señora. El viejo Highway es la hostia, ¿verdad, sargento? Se las sabe todas. Es el mejor compañero en el campo de batalla. El cerro de la muerte. Ya lo creo. ¿Qué es el cerro de la muerte? Bien, escucha. Tenemos que aclarar esto antes de seguir. ¿Cuál será mi futuro? ¿Qué quieres decir con tu futuro? Dentro de poco te jubilarán. Pero eres un fanático 100% y siempre lo serás. Dime, por favor, qué futuro le espera a la mujer de un marine. No me gusta tu forma de decir marine. Puedo decir la palabra marine como me salga de los ovarios. Eso es algo que me he ganado. Sí, es cierto, te lo has ganado. Yo vivía en un piso de mala muerte cuando muchos soldados volvían en ataúdes cubiertos por la bandera. No pude dormir una noche en 1968. ¿Recuerdas ese año? Sí, lo acuerdo. Me despertaba por la mañana y encendía la tele. Cenaba cada noche delante de la tele. Siempre la tele. Esperando verte algún día en las noticias. Y rezando para no verte allí. Y luego me metía en la cama y me preguntaba... ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? Si estabas vivo. Y no había manera de poderlo saber. Bueno, ya supongo que hay muchas cosas que afectan a una mujer mucho más que el fuego enemigo. Te juro que no saber nada era lo peor. Lo siento. No pasa nada, Né. No pasa nada. Subimos y bajamos ese montón de fangos seis días y seis noches. Con las bayonetas caladas. Cuerpo a cuerpo. Fue la hostia de Duro. Una lucha muy igualada. Muchos hombres murieron. Éramos de la 23 de infantería. Ahora, más tarde nos alistamos en los marines. Éramos incluso más jóvenes que tú. Nunca he oído hablar del Cerro de la Muerte. No figura en los libros de historia. Solo fue parte de la guerra. El lugar no tenía nombre. Solo un número. Stoney Jackson le echó una mirada y dijo... Señoras, si este cerro no nos mata, nos romperá los corazones. ¿Quién es Stoney Jackson? El marido de Mary. Era el sargento de nuestra sección. Fue él quien recomendó a Highway para la medalla del Congreso. ¿El sargento Highway tiene la medalla del Congreso? Tom se cargó dos nidos de ametralladoras. No durmió durante tres días. Resistió él solo la última oleada humana. Cuando acabó todo... ...quedábamos yo, Stoney Jackson y Tom Highway. Éramos los únicos supervivientes. ¿Qué le pasó a Jackson? Le mataron en Keystone en el 68. ¿Puedo prepararos algo para comer? Lo puedo hacer enseguida. No. No, gracias, señora. Disculpe, señora. Por casualidad está usted levantada. ¿Cuando el sargento Highway va a la base cada mañana? Le hago café y le preparo la ropa. Le hago café y le preparo la ropa. Gracias.